Se apagaron las luces Las conciencias parte de este atardecer Va muriendo el día hacia la oscuridad Con ventas ante los ojos Fabricadas a granel El mundo se enfrenta a un nuevo día hoy Desaparecen pateras en esta deformidad De un discurso falso, sin sentido La verdadera igualdad No sé cuándo va a llegar Si está todo mal Y el aguacero acercándose al mundo La verdadera igualdad Es la individualidad Con respeto Verdad La verdadera igualdad Si la vida está planificada Para poder ser normal Dime dónde has dejado tu pluralidad Con el tablero del mundo se juega Se usa, se tira, se vuelve a jugar Con el tablero del mundo se juega Sin reglas, sin normas Sin reglas ni normas Quédate en mis pies Pateo el tablero Prefiero perder a salir así La verdadera igualdad No sé cuándo va a llegar Si está todo mal Y el aguacero acercándose al mundo La verdadera igualdad Es la individualidad Con respeto Verdad Verdad Gracias.